Las agresiones físicas y verbales contra sacerdotes, así como la profanación de templos católicos, se han intensificado en Nicaragua. Edwin Román, párroco de la Iglesia San Miguel Arcángel de la ciudad de Masaya, aseguró a la voz de América que en reiteradas ocasiones, simpatizantes del gobierno de Daniel Ortega lo han golpeado. ¡Asesino, golpista! ¡Golpista! ¡Golpista! ¡Usted es golpista! A mí me guiñaron del cuello, me derribaron de espalda, me dieron un golpe también en el estómago, me dieron un golpe apuñetazo en la cabeza, sufrí heridas en mi brazo izquierdo. Pero el presidente Daniel Ortega entiende la realidad de otra manera y tilda a los jerarcas de la Iglesia Católica de Nicaragua de golpistas. Según el mandatario, los obispos, junto a los opositores al gobierno, intentaron sacarlo del poder. Muchos templos fueron ocupados como cuarteles para guardar armamento, para guardar bombas y para ahí salir a atacar. Para el padre Edwin Román, la comunidad internacional debe jugar un papel importante para poner fin a estos cinco meses de crisis que, según organismos internacionales, han dejado más de 320 muertos. La familia Ortega Murillo es una dictadura. El guerrillero que hace unos años combatió contra la dictadura Somoza, ahora es un dictador, un SOS para el mundo entero que nos den su mano. A pesar de los señalamientos a la Iglesia Católica, una reciente encuesta de la firma Sid Galut, revela que el 62% de los nicaragüenses desea que los obispos de la Conferencia Episcopal sean los mediadores del diálogo nacional entre el gobierno y la oposición. Donaldo Hernández, Voz de América, Nicaragua.